Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Laura y para los que ya hacen parte de este canal, nuevamente les doy la bienvenida. En el video del día de hoy vamos a poner a prueba la nueva freidora de aire de IMUSA, se trata de la Easy Fry Deluxe de 4.2 litros con panel digital. Y como te diste cuenta por el título de este video, con la receta que vamos a inaugurar nuestra freidora de aire IMUSA es con las empanadas colombianas, una receta muy solicitada por muchos de ustedes y que yo ya había compartido aquí en el canal hecha de la forma tradicional. Ahora te voy a enseñar cómo preparar la masa para llevarla a la freidora y que queden doraditas y muy crocantes. Así que acompáñame hasta el final del video para que te enteres de cuál es el secreto de esta preparación. Para la preparación de estas deliciosas empanadas vamos a necesitar únicamente un relleno que es a base de papa y guiso colombiano. Si quieren ver a profundidad esa preparación los invito a que sigan el enlace que está en la cajita de información o aquí en este video les voy a dejar la etiqueta para que visiten esa receta. Pollo desmechado, el cual cocine previamente con un poco de estragón, sal y pimienta, sal, aceite de canola y harina de maíz amarillo. Esta harina es ideal para la preparación de empanadas colombianas. Ustedes también pueden utilizar harina de maíz blanco pero entonces mi recomendación es que condimenten un poco más la masa y quizá le echen un poco de color para que quede amarilla lo cual es característico de nuestras empanadas. Las indicaciones para preparar la masa están en el empaque de la marca que estén utilizando. Yo no sigo las indicaciones para preparar la masa puesto que siempre que las sigo me queda demasiado o seca o aguada pero entonces la invitación es a que ustedes hagan una mezcla que quede más o menos de esta textura que se comparte fácilmente que no quede demasiado seca ni demasiado húmeda. ¿Qué es fundamental para esta preparación? El aceite. Vamos a agregar más o menos una cucharada de aceite a esta mezcla y vamos a amasar muy bien para que se integre completamente. Como les mostré en el vídeo anterior de preparando empanadas colombianas vamos a necesitar una bolsa y una tabla para ayudarnos a aplastar nuestra masa. Tomaremos una bolita de masa la aplastaremos con la ayuda de nuestra tabla. Pondremos en el centro de ella nuestro relleno. Unos trocitos de pollo. Ustedes pueden hacerla con carne, pescado, queso, lo que se les ocurra. Y vamos a cerrar. Y una vez tenemos lista nuestra empanada vamos a reservar. Para llevar estas empanadas a la freidora es fundamental que las pincelemos con un poco de aceite. Esto lo que hará es que nuestra masa quede muy crocante sin llegar a resecarse. Ahora es momento de precalentar nuestra freidora. Para hacerlo en la versión digital simplemente vamos a encenderla y vamos a programar la temperatura en la cual haremos nuestras empanadas. En este caso será 200 grados centígrados. Y la vamos a precalentar por espacio de 5 minutos. Y una vez termina nuestra freidora es momento de poner en ella nuestras empanadas. Y así lucen adentro de nuestra Easy Fry las empanadas. Una vez distribuidas vamos a llevarlas a cocción a 200 grados centígrados durante 15 minutos. Y vamos a programar la alarma para que suene cada 5 minutos. Una vez suena nuestra freidora vamos a abrir la sartén y le vamos a dar vuelta a nuestras empanadas. Y vamos a llevar nuevamente a cocción los siguientes 10 minutos. Como lo pueden notar ella de manera automática para y de manera automática también reinicia cuando ponemos la sartén adentro. Ya han pasado 5 minutos más desde que inicia nuestra cocción acaba de sonar nuestra freidora y vamos a dar la última vuelta a nuestras empanadas. Vamos nuevamente a poner la sartén y esperar que se terminen los 5 minutos restantes. Y listo, una vez termina nuestra freidora es momento de sacar nuestras deliciosas empanadas. Yo ya me había anticipado y había preparado unas cuantas más, pero miren esta delicia. Y así han quedado nuestras deliciosas empanadas hechas en la MC Friday Musa. Como se pueden dar cuenta quedan doraditas y muy crocanticas. ¿Por qué? Porque tienen el truco secreto y es ponerle aceite a la masa y aceite antes de llevarlas a la freidora. Esto es fundamental porque el maíz tiende a secarse mucho adentro de nuestras freidoras y por eso es que muchos de ustedes me habían comentado que esta receta no les funcionaba y no les quedaba bien. Bueno, y como ustedes saben que es una política de este canal hasta no probar, no opinar. Así que vamos a ver qué tal quedaron estas deliciosas empanadas colombianas. Les voy a mostrar más de cerquita. La verdad, quedan súper doraditas y crocanticas. Tienen que probar esta receta. Quiero que se animen a preparar esta deliciosa receta en casa. La verdad, queda deliciosa. No tienen nada que envidiarle a unas empanadas hechas de la forma tradicional. Porque ese truquito que les enseñé de ponerle aceite a la masa y luego pincelarlas antes de llevarlas a la freidora hace que queden súper crocantes y doraditas. Yo, como ustedes saben, me voy ya mismo a disfrutar de estas deliciosas empanadas colombianas en compañía de mi esposo que me está esperando. Y mientras tanto tú le vas a dar like a este video si te gustó. Te vas a suscribir al canal si no lo has hecho. Aquí abajito está el botón para suscribirse. También vas a activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise en exclusiva cada que yo publico contenido. Y así no te pierdas absolutamente nada de lo que traigo para ti cada semana. Y vas a compartir esta receta porque creo que todos son merecedores de conocer el truquito para hacer las empanadas colombianas en las freidoras de agua. Y bueno, no siendo más, me despido por el día de hoy. Y recuerda, como siempre te digo, que esto es Do It, Laura. ¡Suscríbete al canal!